¡Hey! ¿Qué pasa mis Creel Boys? El Nacha sal habla y hoy les traigo un video sobre una princesa que fue hechizada con el don de la obediencia y hará todo lo que le diga sin importar si son cosas malas, cosas que desafían las leyes de la física o cosas traviesas. La historia comienza en el Bosque Encantado, pero con toques de nuestro mundo moderno ya que tenemos carteros, periódicos, ofertas de empleo, escuelas y escaleras eléctricas, etc. Además de que en este mundo a los recién nacidos se les otorga un don por su hada madrina, lamentablemente la hada de nuestra protagonista está bien pedorra ya que más que un don le otorga una maldición. La maldición de la obediencia y así va pasando el tiempo mientras vemos como ella lidia con su don. Hasta que crece y se convierte en la bella Anne Hathaway, la actriz perfecta para papeles de princesa. Nos enteramos que la mamá de Ella murió, además de que le hizo prometer a esta que nunca le contaría a nadie su secreto. Y que el padre, que como todo buen papá en los cuentos, se casa con una mujer bien ojete. Que tiene hijas bien ojetes y para acabarla de joder, este se va de viaje dejando a la pobre Ella sola con estas. Las hermanas atrás descubren el don de Ella y se empiezan a aprovechar de esta. Desde que le quitan su cuarto y demás pertenencias hasta humillarla en la escuela. No admite que eres torpe y no sabes de lo que hablas. Soy torpe y no sé de qué estoy hablando. Pero a pesar de que la vida siempre la golpea, esta siempre tendrá a su mejor amiga, Areida. La cual es como la feminista progresista de estos tiempos, luchando por los derechos de los ogros y esas mamadas. A su vez que conocemos al príncipe, un hombre guapo, buena gente, con cabello perfecto. Además de ser como una super estrella y ser el crush de todas las morras del pueblo. Pero que se quedó huérfano y fue criado por su tío, el rey del reino. Que hace caras de malo, se viste como malo y tiene una serpiente mascota. Hmm, no creo que él sea el malo. Durante el discurso del príncipe se hace un desmadre por sus fan alocadas. Y por azares del destino se termina encontrando con Ella. Donde este queda enamorado al instante. Y por querer ser un caballero le dice que la espere ahí para ir por su bolsa. Ella literal se queda ahí y cuando está a punto de ser atropellada es salvada por el príncipe. De regreso al pueblo, las hermanas se aprovechan de Ella para que se robe unas cosas. La pobre termina siendo arrestada y ya de vuelta en su casa, las hermanas le dicen a Ella que le diga a su madrastra que todo fue idea de su amiga Areida. Esta le prohíbe verla de nuevo y la obligan a que se lo diga en su propia cara. Además de burlarse de ella. Yo nunca sería amiga de una... Orieta. Ella cansada de su don decide emprender un viaje junto con este libro mágico parlante en busca de su hada madrina para que le revierta el hechizo. En su camino se encuentran a un elfo siendo molestado y esta con sus habilidades de Kung Fu los derrota fácilmente. El elfo como agradecimiento decide acompañarla. Más adelante se encuentran con unos trolls, los cuales se los intentan comer aprovechándose de la pobre Ella. Pero que en este lugar llega el príncipe a rescatarla y se arma la batalla contra los ogros. Al final el príncipe les perdona la vida y los deja ir. Este decide acompañar a Ella hasta el mundo de los gigantes, donde se suponía que ahí estaría su hada madrina, pero al final no lo está. Además de que vemos como los gigantes son tratados como esclavos por los humanos. No mames wey, aplástalo cabrón. Esto saca de onda al príncipe diciendo que su tío jamás haría eso, pero promete cambiarlo una vez que él sea el rey. En la noche se arma la fiesta donde Ella nos demuestra que además de saber karate, también es experta cantante y bailarina al ritmo de Queen. Además de que el goloso del elfo se liga a uno a gigante. Ese sí era por no extremo. Al día siguiente nuestros héroes llegan al castillo del rey, pero los culebros de los guardias no dejan entrar al elfo. Dentro del castillo el príncipe le presenta a Ella el rey, el cual de volada nota que la morra no está muy completa que digamos. Más tarde, las mamonas de sus hermanas se presentan ante el rey contándole la maldición de sus hermanas. El rey visita a Ella que estaba leyendo los registros nomás para aprovecharse de ella. Tranquilos, es una película de niños, eso no pasó. El rey le ordena que a medianoche asesinará al príncipe y que no podrá decir nada. Ella decide mejor huir, le deja una carta despidiéndose y se queda encadenada a un árbol afuera de la ciudad con tal de evitar que pase esa orden. Pero en eso aparece su hada madrina y más que ayudarla la caga más, porque no solo no le quiere quitar su don, sino que también la libera y le da un vestido para que vaya al baile. Emma impulsada por su don decide ir y en el baile el príncipe le declara su amor y le propone matrimonio. Ella acepta pero justo son las 12 y se dispone a asesinar el príncipe, pero esta lucha contra todos sus instintos. Y al final no lo hace. Pero el príncipe vio que la querían matar y se saca de pedo. En eso llega su tío y arrestan a Ella y la mandan al calabozo. Pero tranquilos, que el equipo especial conformados por el elfo, los ogros y los gigantes rescatan a Ella. Y gracias al libro mágico nos damos cuenta de que el rey envenenó la corona del príncipe. Cuando están a punto de coronar a Char, aparece Ella para detenerlos. El rey le habla a su guardia roja para que se peleen, algo así como los que salían en Star Wars. Y se arma la batalla final. Donde por fin el príncipe se entera de que su tío era malvado y él fue el que asesinó a su padre. Wow, no puedo creerlo, no me lo esperaba. Qué impactante noticia. Como que al rey se le fue la onda y en su discurso de yo soy el rey y bla bla bla, se pone la corona envenenada y termina muriendo. Al final terminan coronando a Char y se casa con ella y todos viven felices para siempre. Qué gran historia tío, me emocionaba y todo. Si le gustó este tipo de video, si quieren más videos de princesas o de Anne Hathaway, déjenme en los comentarios. También déjenme qué más resumen les quieren. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Chao.